saben que una de las cosas que me gusta mostrarles en este canal es cómo se pueden reinventar y como el proceso creativo va surgiendo y va dando la vuelta y no para nunca ni deja de crecer ni de cambiar en tu mente toda esa cantidad de paradigmas porque se van rompiendo y vas creando cosas nuevas distintas y diferentes de eso se trata de que ustedes puedan inspirarse con parte de nuestro trabajo mi nombre es nelson gonzález y hoy les estoy mostrando cómo transformamos y con las mismas flores los mismos envases y exactamente los mismos materiales que utilizamos en el vídeo anterior aquí tienen otra propuesta y les muestro parte de este arreglo en 360 grados donde nosotros pudimos realizar una composición muy vanguardista más escultural y que definitivamente está allí para que ustedes le puedan sacar provecho y puedan tener la imaginación a la hora de crear y de hacer cosas espectaculares para ustedes y para sus clientes quédense para que puedan ver lo sencillo que fue armar esto después de que teníamos armado el arreglo anterior que tenía esa figura así como la que a mí me gusta como que las flores se están derramando esto es algo un poco más tradicional ok y lo tenemos aquí para ustedes ustedes ya vieron en el vídeo anterior como hicimos este arreglo ahorita les quiero mostrar cómo hacemos la deconstrucción del mismo arreglo para convertirlo en otra pieza decorativa es parte de los retos creativos que queremos enseñarles aquí en nuestro canal flores tutorial vídeo ya ustedes vieron al principio de este mismo vídeo como quedó la composición ahora les voy a mostrar este paso a paso que definitivamente es algo muy fácil de hacer y que despierta la creatividad en todos ustedes nuestros seguidores de este canal de youtube flores tutoriales vídeo me voy rápidamente a desamblarlo y ya van a ver lo que vamos a hacer llegamos al punto cero ya tenemos todo el arreglo desarmado ya todas las flores están clasificadas y vamos entonces a reinventar esa misma composición hace rato la hicimos con esa perspectiva que las flores iban cayendo como del pote en cascada ahorita lo que vamos a hacer es un arreglo mucho más sencillo que hicimos eliminamos la parte superior y lo que vamos a hacer aquí es un el arreglo tipo espiral donde las flores las vamos colocando pero clasificadas por eso es muy pero muy importante clasificar las flores por tipo yo les voy a mostrar una foto de cómo queda este de cómo clasifiquen las flores a medida que la fui sacando del arreglo para que ustedes vean todos los tallos con los que estamos trabajando y que es muy pero muy sencillo lograr hacer la composición que vamos a hacer ahorita entonces comenzamos a colocar las flores y una de las cosas más importantes para mí es colocarlas en secuencia de color si quieren saber de dónde son estos potes revisen la parte de la biografía de este vídeo o revisen nuestro vídeo anterior para que puedan ver de dónde lo sacamos y cómo lo modificamos para trabajarlo comienzo entonces a trabajar yo igual que en el vídeo anterior siempre trato de comenzar con las flores más grandes o las de mayor volumen para que éstas no nos vayan a tapar flores más pequeñas como las baby rosas o como las trinitarias que vamos a ir trabajando a lo largo de la composición entonces nos vamos a cámara rápida y empezamos a trabajar una vez que hemos completado entonces toda la masificación central esta es muchísimo más ordenada porque no tiene esa forma como que las flores se están derramando sino que le quisimos dar incluso como esa orientación así que viene en puras diagonales de flores para que se aprecien tanto las texturas como los diferentes volúmenes como los colores de las diferentes flores que estamos colocando entonces qué es lo que pasamos a poner ahora pasamos a poner el topiario superior que lo vamos a hacer en tonos de rosas bebé amarillas y fucsias pasamos entonces a la parte de arriba y aquí ya trabajamos entonces todo lo que vendría haciendo la masificación lo que no nos vamos a olvidar es del elemento que colocamos la vez anterior, lo único es que esta vez el alambre floral no vamos a hacer que pase por toda la composición, sino que lo vamos a colocar nada más en el centro. Del centro hacia arriba, para que me mantenga esa forma más escultural. Entonces, ¿por qué el alambre floral casi siempre lo coloco de último? Por un tema de que él es muy, pero muy delicado, muy filoso como tal y me puede obstaculizar la composición floral en el momento en que la estamos armando. Esta es la forma final que yo quería mostrarles. Fíjense que aquí abajo tenemos un porrón un poco más tradicional y luego, a medida que él va subiendo la composición, se ve algo muchísimo más escultural, más vanguardista. Es lo que ustedes quiero que siempre tengan claro, porque es como reinventarnos con el mismo proceso, con los materiales que tenemos a disposición, que son un poco más cotidianos, cosas que de repente tenemos tiempo sin usar y que podemos darle una vuelta. La idea es que ustedes se inspiren con todo lo que vendría siendo el trabajo creativo y que, por supuesto, le pongan muchísimo amor y muchísimo cariño. Déjenme sus comentarios, por favor, y quiero leerlos, quiero saber qué quieren ver, con qué tipo de flores quieren trabajar. Yo todas las semanas estoy intentando mostrarles diferentes opciones de diferentes cadenas que ustedes tienen a la mano. Y bueno, vamos a seguir grabándoles videos y haciéndoles estos tutoriales, porque definitivamente es parte de nuestro compromiso con todos nuestros seguidores y con todos los colegas del medio. Mi nombre es Nelson González y fue todo un placer acompañarlos en esta nueva edición de Flowers Tutorials Videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!